Ay, la calle sentada ya en la casa. La calle sentada ya en la casa. Estaba teniendo un pucho. Un pase, un pase. Horrible. Ella esperando que la venden. ¿Qué estaba haciendo? Sí, está bien. Calle, por favor, largame. La foto para el Facebook, por favor. La foto para el Facebook, por favor. ¿Y yo por qué sentada sola? Los ancianos se sientan. La foto para el Facebook, por favor. La foto para el Facebook, por favor.